Nuestra libertad, hoy basta de nadar, debemos de vivir gloriosamente. El símbolo de paz, la lumbre de la divina, en todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de matar, se ve en este canto de buena voluntad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y el polvor. Cuba y Saracuá y Venezuela, Guatemala y en San Juan, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Uruguay, Chile y Panamá, Norteamericana, México y Perú, Cuba y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad. El símbolo de paz, la lumbre de la divina, en todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de matar, se ve en este canto de buena voluntad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y el polvor. Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y el Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Uruguay, Chile y Panamá, Norteamericano, México y Perú, Cuba y Canadá. Sólo hermanos soberanos de la libertad.